Bueno, pues como visteis y como acabé el episodio anterior, bueno, fue un poco la leche, ¿no? Así que, ahora sin más, hemos visto la introducción He hecho el corte aquí como he podido, porque es que esto se me iba de madre, ¿sabes? Y aquí continuamos, pues nada, nuevo ejército Madre mía, me vamos a poner serio porque... ¡Ojo! Mira que tengo el arma verde, loco Ay, para que vuelvas ¿Tú también quieres? Pues más Bueno, tenemos que capturar minas Madre mía, vamos para adentro, hay que capturarlo, ¿no? Vamos para adentro, no perdamos tiempo Aquí A ver, crack, te vas a poner donde tú quieras Pero ya no soy el mismo de antes, ¿sabes? Ahora hemos cambiado, como el que no quiere la cosa Ya, estoy on fire ahora mismo, loco No, vamos a ver El rey brujo te consumirá y te transformará Pero antes... ¡Te absorbo toda la vida, loco! El rey brujo, el rey brujo La de levantar muertos Vamos, niño, ¿en serio? Venga, siguiente puesto Vamos, vamos Estamos on fire aquí, ¿sabes? Bueno, pues tenemos nuevos poderes Las que nos ha otorgado ella, la araña Evidentemente, con el anillo puesto Madre mía Madre mía Vamos con el anillo todo poderoso, ¿sabes? ¿Y qué llegó? ¿Yo solo aquí? ¿Como un crack? Oh, pero puedo llamar todavía a la peña esta, ¿no? No tendrás los ojos verdes No seré yo el nuevo Zog, ¿no? Vamos a empezar aquí Hacer hueco Acepta la derrota El rey brujo es puro, muy señor Vamos Una mano, loco Es como la masa de color verde A ver ¿Por qué coges al que no es? Es que es tanta gente, tío ¿Ya? ¿Sí? ¿Y por qué cambias de tarjet? Vamos a ver Ahí lo tenéis Vamos ahí, vamos ahí Madre mía, que peleas más épicas Que peleas más épicas Vamos, vamos, vamos A ver Vamos, chavales Que esto lo capturo yo solo Igual que los levanto, les tumbo ¿Por qué? Porque soy topro, ¿sabes? Soy así Les levanto y les tumbo Porque me mola a mí mismo Venga, por los siguientes Para arriba Ay, con el tiro No va a quedar aquí ni el apuntador, loco Hemos venido O sea, a no dejar titiré con cabeza Chavales, a correr Así me gusta Soy el terror de las nenas Chavales Ay, ay, ay Que me suba la furia élfica Que como la consiga van a flipar Vamos para arriba Vamos 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 a esperar a que se me junten Y vamos a enchufar Todo lo que hay enchufable ¡Ahí lo tenemos! Vamos, si te estoy pegando yo ¿Qué me vas a pegar? Vamos, pata en la boca, niño Formirón ¿Cómo sabes? Ven aquí Anda, tontorrón Que en cuanto me acerco a uno Me vas a atacar ya, eh ¿No será posible? Nada Que quieren juguetear Date que tollao, hombre Tanta lancita La virgen Venga, siguiente punto Chavales A dar cera Madre mía Niños, madre mía ¿Cómo enchufamos ya Con el nuevo poder este? Vamos, crack A correr todos, chavales Que la nueva sombra está aquí Este ni se ha enterado Todavía que ha llegado, ¿sabes? Madre mía Madre mía Uf, qué mogollón de gente Estoy viendo ahí Cómo me pone eso Mira Acabais de flipar, ¿eh? Vaya introducción acabo de hacer Madre mía, niño Estoy on fire Estoy on fire Que no, que no Que estoy on fire Madre mía, madre mía Cómo remato, niño Cómo remato Ya estamos Con el gran dujon Que no podré con todo Madre mía Vamos Otra absorción aquí De lujo Pega un poquito más Madre mía Ya está bien, muchacho Ya está bien La que me estás dando Ahora sí que vais a flipar Chavales Está la cosa que arde Sí, ahora salís corriendo Todos, ¿no? Ahora Chavales A dar ceda Último punto Vamos para adentro Vamos para adentro Si cuando yo dije otra vez Que la última misión Iba a llevar tela En dos partes Lo tengo que dividir Y si me descuido Vamos Bueno, explico bien Desde el principio Terminando la cinemática De cuando me transformo En esto que soy ahora El tiempo de carga Se me quedó pillado Y al iniciar de nuevo Me continuo aquí Y claro Vi que llevábamos Como veintipico minutos Y fue como una D Hay que cambiar A un nuevo capítulo Así que Ahora Ahora Cuando empieza lo bueno Llegamos a la ciudad Madre mía Cómo ha sonado eso, ¿no? Pues nada Vamos a mirar un poquito La ciudad, ¿no? Ahora Ya está Muy bonita Bueno Llegamos a la ciudad ¿Y ahora qué? ¿Qué nos tenemos que enfrentar? ¿A la chica? ¿A la elfa? ¿A Celebrimbor? ¿A los dos? Madre mía, niño Madre mía Vamos a ver Wow Hola, caballeros Ven, hermano Aún no soy De la sombra Y no soy tu hermano Vamos Yo voy a conocer Yo voy a conocer Lo que tú quieras Pero Vas a empezar a pillar Como si no hubies un mañana, niño Es que sigo pegando Hasta el aire Que no, hombre Que no Que no has entendido Que estás Que me ves, chaval Que soy nuevo Soy Soy renovado Y como me ponga La furia Si te pones Si te pones en plantón torron Vale Es que ahí es a la E Y siempre fallo Dos Tres Ahora sí Un poquito de vida, ¿no? Que me dé ¿No? Pues nada Seguimos enchufándole Que no, crack Que no Que ya te pilla el ritmillo, chaval Venga Ahí Con carga Con fuerza No estoy gastando el El ejecutar Ni la furia élfica Porque mientras tenga La espada Madre mía, niño Con el rayito verde Oh, Dios Uno Dos Tres Nada Yo aquí Haciendo la croqueta Tú, tranquilo, ¿eh? Uh, 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 uh Y tu vida Luchas y luchas Resistes con todas tus fuerzas ¿Ven para qué? Vamos, niño Vamos ¿Para qué? Pues porque te voy a destrozar En la próxima Voy a usar furia élfica Madre mía Es que en cuanto le voy a tocar Me tiran de todo A ver El círculo verde Que sale en el suelo Es la explosión No, no Me he equivocado Lástima ¡Uf! Que no voy a ser como tú Que no me seas cancino Yo creo que ahí era la E Pero no me... Ni me ha salido el... El botón, loco ¡Uf! Madre mía Esto es intenso, ¿eh? No te puedes despistar Ni un segundo Ahora, ahora Bueno, le he dado la furia a élfica Y me ha salido de esa mierda ¿Vale? También no te lo digo O sea, ya no tenemos furia élfica Haber cambiado... Ya no estamos con que Levinburg Que es que nos daba la furia élfica Pues ya no lo tenemos Ahora levantamos a gente Somos así, ¿sabes? ¡Uf! Toma, crack Ahí lo tienes, ahí lo tienes ¡Eres mío, lo sabes! ¿Lo ves dentro de mí? No queda nada de mi alma No queda nada de mi alma ¿Qué te muestra el palantir, colega? ¡Qué le brimbo! ¡Qué le brimbo! Ahora servirás al señor de la luz Esta es que sí, lo sabes, ¿no? En cuerpo del fuego de hombre No es que le brimbo... ¡Vamos ya, niño! ¡Uf! ¡Si somos que le brimbo! ¡Vale! Hay que saltar Hombre Nunca antes estás enfrentado a Sauron ¿No? También te lo digo ¿En serio? ¿No puedo acercarme, tío? Vale, vamos a ver O sea, ¿qué me estás... Vamos, vamos a ver Vamos a ver ¿Ya has parado de jugar? ¿Ya has parado de jugar, crack? Déjate de galadril Enchúfale Ahí le tienes Primer espadazo ¡Catacarac! Ya estamos Pero será posible, tío ¿Y qué hago con esta? ¿Lo ha esquivado o es cosa mía? Ojo A ver, a ver ¿Cómo funciona esto? Si yo le disparo Rechaza Y esquivo ¡Qué bueno! Venga, en serio, tío ¿Puedo subirme a algún lado? Es que así es imposible ¿Y cómo esquivo esto? Si se puede saber O sea Esta es que te puedo alcanzar Con la mierda esa, ¿no? Vamos Así, sí Así, sí Así, sí Vamos a engancharle Antes de que vuelvan a enchufar Las cosas esas, tío Ya estamos ¡Vamos! ¡Vamos, niño! ¡La que te acabo de liar! ¡Ya la déjate pegar, hombre! Vale Le tengo, le tengo, le tengo Vale, vale, vale Ya sé cómo funciona el lema O sea, hay que saltar bien el fuego Sin más ¿Hola? Te ha puesto un modo chungo, loco Vamos, niño Si parece tres metros más grande ¡Quieto! ¡Uf! En la rodillaca Cómo duele, ¿eh? ¡Hasta luego! Mira, a ver si me envían más lejos Venga, crack ¿Qué estás que me das? ¡Uh! Ahí he pillado Venga Vamos, el tariel Tú sigue dándole Que yo lo distraigo Te hago aquí la rana Vamos, crack Estoy aquí ¿No me ves? No me pillas Estoy aquí, mira El gusilú es este blanquito ¿Aquí me ves? Te lazo unas ahí Venga, vamos ahí Venga No estoy No estoy Hasta luego ¡Hija! Crack, que sigo aquí Si es que me da tiempo Para darte una toba Y esquivarte Bueno, hasta luego Si por muy lejos Que me envíes Voy a seguir volviendo ¡Uf! Hay más cazado Vale Vamos a dejar De jugar tanto Porque estoy Con la vida Sí, bueno Que se encoja Que se haga más pequeño Pero enchúfale O algo Vamos a ver Muchacho Ahí Enchúfale Por Dios santo Esquiva, esquiva, esquiva Tengo ya Ahora Vamos, niño Ya estamos Estás pillando Estás pillando Y lo sabes ¿Dónde estoy? Oh, la luz Vale Uf Pues no estoy yo Como para aguantar Muchas de esas Asaltar El fuego Me dijo El barquero Madre mía Madre mía Madre mía ¿Cómo te esquivo? ¿Cómo te esquivo? No sé Esquivator Vamos 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 Venga Venga Manotazo Al carito Loco Al loro Si Eso me suena Lo que te corten un dedo Vamos Vamos Ya Loco Sauron y Celebrimbor Se hicieron uno Trabados En una guerra Perpetua Un ojo Llameante Que proyecta Su sombra Sobre Mordor Talion había recuperado La ciudad de Minas Morgul Pero su guerra Estaba lejos De terminar La mayor batalla La libraría Contra la sombra En su interior Y la torre Al este Para contener La oscuridad Para salvar El mundo Del hombre Cuarto acto Las guerras De la sombra Uff Bueno chavales Pues aquí lo vamos a dejar Creo que ha sido suficiente De momento Madre mía Loco La que se lía Por todos lados ¿Eh? Vaya giro inesperado Que ha dado la historia Cambiando el anillo Que le vim Mordor ahí Medio fusionándose Con Sauron Madre mía Madre mía Uff ¿Qué pasa ahora Locos? ¿Nos quedamos así Y ya repartimos Leña O? Vale Comenzamos Siguiente acto Misión cumplida Chavales Bueno Pues yo creo Que lo vamos a dejar aquí Madre mía Que largo Que intenso 25 minutos Loco Uff Vale Lo que corte Lo que quite Que tal Bueno Algo menos Está bien Está bien Interesante Pues yo creo Que aquí se ha acabado El juego Ya solo queda Terminar de completar Y seguir jugando Tal cual A ver Quiero ver El aspecto Las guerras De la sombra A ver El montarazo oscuro Has destronado al rey bugio Y ahora eres el señor De las minas morgul Levantar muertos Y espectro Vale Nuevas habilidades Nuevo desafío Desbloqueado Nuevo conjunto De equipo legendario Y luego El país de la sombra Minas morgul Y las fortalezas De mordos Son tuyas Sin embargo El ojo llameante Sobre Barat dur Sigue fijo Sobre ti Y madre mía Y el señor de Mordor Envía más orcos poderosos Para el asedio Mejora tus fortalezas Y sube el nivel De tus adeptos O dominas A los invasores De nivel alto Y reclútalos Para fortalecer Tu ejército Mejora tu ejército Y defiende tu fortaleza Para mantener Mordor En este estado De conflicto Constante Para darle A los pueblos libres De la tierra media La ocasión De prepararte Para la guerra Del anillo Es decir Traduciéndolo un poco Que se vienen asedios A nuestras tierras Tengo que Dijéramos Subir de nivel Todo lo posible A mis adeptos Porque nos van a asediar Constantemente Y tenemos que defender Muchos asedios O eso es Lo que me da Mi entender esto Pero Nosotros lo vamos a dejar aquí Y en el próximo capítulo Más Espero que os haya gustado Adiós Chao 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 Gracias.